La Cumbre de Líderes es el primer evento del año donde reunimos al más alto liderazgo de GanoExcel, un espacio corporativo centrado en compartir información clave tanto para ellos como para toda nuestra compañía, con el fin de fomentar un crecimiento continuo. Un día maravilloso cargado de emociones donde viene uno a nutrirse de experiencias extraordinarias, a vivir emociones nuevas, a rodearse de líderes extraordinarios que han hecho la milla extra. La empresa siempre está escuchando el liderazgo, siempre está teniendo en cuenta nuestras propuestas, nuestras ideas con un solo fin. Y es que todos nosotros, familia GanoExcel, cada mes, cada semana estemos facturando un poco más, cada año estemos en pro del crecimiento de todos nosotros. Esta reunión es fundamental para nosotros y para todos nuestros líderes, debido a las actividades de liderazgo y la conexión significativa que establecen con GanoExcel. GanoExcel, durante el evento, se realizaron actividades didácticas enfocadas en fomentar el liderazgo, brindando a nuestros líderes herramientas y habilidades para potenciar su desempeño. Las conferencias de nuestros diamantes han sido todo un nutritivo aprendizaje, todo enfocado en el bienestar de los líderes y en fortalecer su capacidad para liderar eficazmente en el mundo del Network Marketing. Definitivamente, este 2024 va a marcar la diferencia para GanoExcel Colombia. GanoExcel Colombia.